¿Cuánto tiempo es para siempre si un instante cambia el mundo? Si verte cambió mi vida hará siempre en un segundo un suspiro de tu voz No es eterna la palabra, la emoción y el pensamiento Ni tus ojos ni este cielo ni la cosa que te entrego Será eterna esta canción Como por más en la nada que se miran, que se tocan Que se encuentran y se besan, se besan, se ven las sombras En un mágico lanzar El amor detiene al tiempo aunque el hombre sigue en guerra La vida me está llevando, la muerte, la muerte apenas Es fugaz de eternidad Es fugaz de eternidad Por sentir lo verdadero, lo infinito de un momento Más allá de la ilusión Por andar mirando al lado o vivir preso del miedo Pude perder de mis manos el corazón que me dieron Para amar el tiempo es sol No prometo No prometa por la luna, por el sol y las estrellas Inconstante como nubes, inconstante como nubes Que se extinguen y se alejan Amar como nunca más El amor detiene al tiempo aunque el hombre sigue en guerra La vida me está llevando, la muerte, la muerte apenas Es fugaz de eternidad Es fugaz de eternidad No prometa No prometa por la luna, por el sol y las estrellas Inconstante como nubes, que se extinguen y se alejan Amar como nunca más El amor detiene al tiempo aunque el hombre sigue en guerra La vida me está llevando, la muerte, la muerte apenas Es fugaz de eternidad 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 Gracias por ver el video.